¡Hola chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Melo y vamos a divertirnos un rato de nuevo con el Mario más Rabbit. Estoy aquí en el Sparkos Hub con mi querido niño, Leoncito. ¿Te presentas? Yo soy León. Muy bien. Pues ya tenemos aquí el... el... el DLC nuevo. Jardines Melódicos es un lugar repleto de misterios y peligros. Te recomendamos que juegues al juego principal antes de empezar. Ya lo tengo más que jugado al cien por cien. Y... y Ashley Doyle lo han presentado hoy en el Nintendo Direct. Yo no he visto el Nintendo Direct. Me lo he encontrado después, mientras estábamos haciendo la cenita, que sí, mientras estábamos haciendo la pizza. Nos lo hemos puesto y lo hemos visto. Así que vamos a ver qué nos espera. A ver qué pasa. Guardando. Voy a subir un poco el volumen. Igual me he pasado. A ver, a ver, a ver, a ver. Pero venga. Eugenia, ¿te importaría buscar el canal de emisión de Jardines Melódicos? Este es Vipo. El rumbo a la fortaleza de Cursa debería acercarnos lo suficiente para oír las biofonías del planeta, las canciones del mundo natural. Ponen una raya y... 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 ¿Por qué lo han puesto así? Perfecto para calmar los nervios tras nuestras aventuras en Meseta Vallevaldío. ¿Por qué es cuando es eso? Lo bueno es que Meseta Vallevaldío nos ha dado la oportunidad de derrotar por fin a la última cazadora de Sparks. Jardines Melódicos está en completo silencio. Jardines Melódicos. Pero eso es imposible. Todo el planeta es una sinfonía viviente. A no ser que esté atravesando una fase minimalista. Creo que he encontrado otra explicación. Un reciente brote de ascolaridad en el planeta. Pues porque le hace gracia. Cambio de rumbo hacia Jardines Melódicos. Pero sí, vamos a la fortaleza de Cursa. Es que no sé si lo dice porque lo está aquí escuchando, mijo. He dejado los cascos. Te lo prometo. Si nos salvamos primero Jardines Melódicos, podríamos acabar metiéndonos en la boca del lobo con una víbora pesada. A ver, que nos encontramos, Leoncito. ¿Escuchas bien? A ver, a ver. Luego he leído un artículo que ponía que este juego, los de Ubisoft querían sacarlo en la nueva Nintendo Switch. Así que... Es una pena. Porque a mí me va un poco de... Toma buenos cascos. Toma buenos cascos. ¿Te quedas sordo o qué? ¿Cómo se llama eso? Eugenia. Viste, son... Notas musicales. La vamos a poner en normal. Luego ya van a jugar en ese efecto. No, no es ninguna novedad. Cambiar la dificultad. Mira esta. Se ha quedado dormida. ¿O está desganada? ¿Tú qué crees? Todos los... Todos los Heroes y Sparks disponibles. Has desbloqueado la totalidad de Heroes y Sparks. Ve a la pestaña de la... Selección de equipo para elegirlos. ¿Vale? Rapid Peach. Yo normalmente juego con... Edge. Rapid Peach. Y Mario no. ¿A quién suelo poner en vez de a Mario? Bueno, depende de tal. Pero creo que el Luigi. Antes creo que juego con el Luigi. Quiero que te pongas a Mario Bebé. No, aquí no hay Mario Bebé, cariño. Pues Mario Rabbit. Pues Mario Rabbit. Mario Rabbit... ¿Me lo puedo poner? A ver, depende de cada tipo. Aquí tenemos la tienda. A ver qué me ofrece. Disculpa, soluciones. Venga, no me cuentes películas. Tenemos aquí... Cositas para comprar, ¿eh? Cuestan notitas. ¿Ves que me cuestan notitas musicales? No tengo ninguna. No puedo coger. Y estos son apariencias de armas. Recuerdos. Vale, hay que... Hay que guardarse cositas. ¿Por qué? Dime. Porque tienes 150 monedas. Porque se debió de ser con lo que me quedé el... El... Al final del juego. No recuerdo con cuántas monedas me quedé. A ver, a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Tú, 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 tú. ¿Qué nos espera? Ponía algo de golems. Estos son los nuevos. Que en el trailer, ojito. He visto... La marcha de los golems. Alcanza la zona. Guau, mira. Este es Rabbit. Hay algunos enemigos nuevos. Mira, un nuevo Spark. Como escudo. Desquicie. Para salir de aquí tendrás que recurrir al cañón. Por suerte me tienes aquí para enseñaros lo básico. ¿Veis el botón de esa placa? Y ese, ¿vale? Pues ahí. Hay dos. ¿Veis otro justo ahí? ¿Vale? El cañón nos lanzará a la zona segura. A no ser que pulséis ambos botones. ¿Vale? Tenemos que ir a un lado y a otro. Fácil, ¿eh? Y otra cosa más. Si ganáis esta batalla, podré unirme a vosotros. ¿Vale? La zona segura es esto de aquí. Un recuadro... Manteneos alerta. Si mis análisis son acertados, un nuevo y tenible enemigo pronto emergerá de esas sospechosas crisálidas. Vale, pero... Me acaba de decir que de esto de aquí saldrá un enemigo. Para fuerzas, a no ser que aprovechéis el proceso para usar acelerón sobre él. Un enemigo peligroso sin duda. Sugiero encarecidamente que lo observemos más de cerca usando la táctica. Vale. Vamos a ver, solo una pregunta. Tengo todos los árboles de habilidad. Los tengo todos gastados. Y con Mario tengo... Vale. Tengo dos acelerones, creo. Ah, no. Los acelerones... ¿Quién es el que tiene muchos acelerones? Esta puede tener hasta tres. Y de estos... ¿Turuturuturuturú? ¿Cuál tenía varios acelerones? ¿Esto cuántos tiene? Solo dos. Me sonaba que había más de un... Daño por acelerón. No sé, me sonaba que había otro con más acelerones Ah, es esta, es esta Acelerón Vale, mejor el movimiento por acelerón Vale Igual hay que sacrificar aquí Esto a cambio de poner un acelerón más Viendo que los vamos a necesitar Para matar a los bichitos esos Igual me viene bien Acelerón, ¿ves? Le ataco Le hacemos el acelerón Vamos a ir primero Vamos a ir primero a este lado Vamos a saltar Piso Tom Le hago daño al caer Me quedo aquí Le puedo hacer Acelerón Y me quedo No le mato de una A ver, vamos a ver que puede hacer esta Esta tiene dos acelerones Y este Otros dos Me interesa más Adelantarme Con Edge Ahí está Ahí está Y, 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 y Voy a por aquel del fondo Puedo ir a por aquel del fondo Vamos aquí Y por ahora No voy a atacar Vamos a ver Esta Podemos hacer Acelerón Pero con Mario No llego Para que esta salte ¿No? No Pues vamos con esta Mira, 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 mira Mira, mira, mira Que bonito Mira, que bonito Que les vamos a lanzar fuera Mira, este es el Rabbit Donkey Kong Sí, fuera de límites Y muerto Muertos los dos Vale, entonces podemos Si se cae se hacen daño Entonces Esta Ya no puedo hacer nada más Porque esta No llego No llego a nada Con Edge No me quedan acelerones Y Mario Con Mario Me voy a poner aquí Para que el del fondo Ay, es que me puedo dar el lobrador A ver, vamos a coger a Edge Vamos a coger a Edge Vamos a poner Aquí Mira Ataco a este del fondo Y como está en la misma línea Le hago daño a este Entonces me interesa ¿Verdad? Le doy Dos ¿Qué? ¿Por qué hago daño eléctrico? Eso me he perdido Antes hacía daño eléctrico No me acuerdo Y vamos con Mario Vamos a Porque también Existe Daisy Daisy Rabbit Daisy Rabbit Creo que no ¿Y existe el donkey con rabbit? Sí, el que has visto ahí antes No le he dado Cago en la mar Y a este Tampoco Bueno, vamos a activar La vista de héroe Y a ver ¿Qué pasa? Esta no puedo Hacer nada Así que Me quedo un poquito aquí Y ya está Porque tampoco la voy a mandar Sola Hacia el otro lado Guau, mira que gigantón Tenemos ahí al fondo ¿Eh? Turno del enemigo Vamos para allá Vamos Toma, toma, toma Vaya disparacos Mira, mira Descarga Ahí sale Un golem Tío Y otro golem Vamos Vamos para allá A ver hasta donde llego Solo hasta ahí Lo hemos hecho muy bien Por ahora Saltamos A ver, vamos a analizar Porque no me voy a meter aquí Sin analizar Tenemos este pedazo de golem Golem electrizante Es débil al lodo No tengo nada contra el lodo Y es resistente al eléctrico He quedado ahí un poquillo mal Vale Vamos a hacer lo mismo Anda, mira Si me olvidé de matar a este Ya está Y Mario llega hasta aquí Pues vamos a llevar A Mario Oh, no Creo que voy a llevar Voy a llevar a este A Edge Mejor que a Mario Para proteger a Para proteger A la Rabbit Peach Aunque Rabbit Peach Tiene más vida En verdad No lo he hecho bien Qué mal ¿Por qué? Porque si me llego A quedar cerca de Mario Pero suficiente Como para darle A saltar Hubiese estado bien Esto que es Acelerón ráfaga No le doy Vale Y con Mario No llego No hay nadie aquí cerca Una pena, eh Ah, bueno Tengo el objeto de movimiento No, solo tengo objeto De esto ¿De qué es esto? Es como Una explosión Vamos a intentar Matar al Golem Y vamos con este Porque este No puede saltar Otra vez Tengo acelerón Pero no llego Para poder darle Acelerón Así que vamos A darle a este Es resistente Al eléctrico Así que nada Y Turno del enemigo Creo que no puedo Hacer nada más O a 900 Me quita Y 1200 Este Vamos Con Mario Lo primero de todo A subirnos Saltamos Otra vez Y Saltamos Otra vez Piso Tom Y Nos venimos Aquí atrás O sea Hacerle Esto Y Otro más ¿No mueres? Vale Vamos a matar esto Que si no se vuelve A generar Y no queremos Que se vuelva A generar ¿Verdad que no? ¿Verdad que no, León? ¿Verdad que no? Eh Y mira Si activo esto Si Voy a activar esto Para que lo veas El ráfaga Lo que hace Es Que lo empujo Mira Le hago el acelerón Y lo mando por ahí ¿Viste que se fue Haciendo volterrezas? Muy gracioso ¿A que si? Si A ver Primero de todo Con esta Vamos a Curar Al equipo Y con esta Quiero saltar todavía Porque quiero ver A ver ¿Me dejas? A ver Eh ¿Por qué no me dejas Ahora? Aquí solo hay este golem Tiene poco Movimiento Bueno, no Tiene bastante movimiento El área que se Colorea de blanco Es el movimiento Hasta donde se puede mover Vale Pues me voy a quedar Un poquito lejitos Con esta Me protejo Por aquí Y como esta lanza El bazooka Por arriba Le ataco El arma Que lleva Ella es como Una especie De bazooka Que lanza Cohetitos Ahí Mira Me quedaba un acelerón Me puede haber acercado A él Vale Y este ¿A que es débil? Este es débil La descarga Este me da Turbo Carga Nada Todavía no Lo lanzo Vamos a ponernos Cerca de Mario Y Y Vamos a activar esto Influen 50% Más de daño Y habilita Desde un movimiento Así que Vamos a Atacarle Dos veces Y con Edge Puedo volver a saltar Pues voy Y voy a intentar Activar el Botoncito No llego Vale Pero Le mato así Vale Pues no sé Si me va a hacer daño Al morir Entonces me voy a proteger Y vuelve a nacer Tío Que rabia El siguiente turno Tío ¿Podría curar A curar A los demás? Podría Pero no lo tengo Todavía ¿Ves que me falta un turno? Vamos a hacerle Acelerón Por aquí Acelerón Por acá Vamos a Hacerle Acelerón De ráfaga Vamos a intentar Tirarle fuera Porque cada vez Que le tiras fuera Se va 150 Pierde 50 Vale Perfecto Y aún Tengo esto Usamos el botoncito Y activo Estamos activos Ya Vale Con Edge Tengo movimiento Para acercar Todos Al Al lanzador Ese de ahí Me he quedado corto Le he dado sin querer Bueno No sé No sé Por qué Le he dado Como para que baje ya Si te caes Ya Pero no Eso puede volar Porque es un animalillo De ahí Que puede volar Vamos a lanzar Estos Para allá Y Podemos Saltar Aquí Y aquí Nos quedamos Vamos con Mario También Saltamos Que nos dispare Haciendo una Voltere Teira Y esta Nada Esta no puedo hacer Nada Porque no puedo Moverla Vale Por si acaso Esta Así que Voy a llegar Vale Pasamos el turno Al Enemy Home Vale Vamos con Rabbit Pitch Vale Saltamos Vamos Lo más lejos Posibilite Vamos con Esta La acercamos Para aquí Y cogemos Con Rabbit Pitch Ay Que rabia Y saltamos Otra vez Con Rabbit Pitch Para que vaya Lo más lejos Posible Y así Un turnito Menos Mira De las grietas Ahora Hacerlo Para curar Si Ya puedo Hacerlo Para curar Tengo que hacerlo Voy a hacerlo Cariño ¿Vale? 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 Y con Mario Me tengo que quedar ahí Bueno Y desde aquí No puedo atacar A nada Ni a nadie Ok Vale Voy a hacerlo Voy a hacerlo de curar No No voy a hacerlo de curar ¿Por qué? Porque creo Que puedo dañarles Y ya me curo En el siguiente ¿Por? No quiero Esto Y solo golpeo a ese ¿Por qué no lo curas? Que todavía no les van a hacer daño A mis enemigos Vamos a hacer esto ¿Viste que le he hecho daño Y le he desplazado? Le he movido De hecho Voy a ir a por este Y con esta Voy a No puedo atacar A la No le mato Me quedo ahí Pillado No le mato Si me pongo aquí No le llego ¿Verdad? Es que quiero matar Al logrador Prefiero el logrador Que es mucho más pesado A ver si le mato 699 Si 700 y pico Un muertecito se queda No creo que se acerque No No voy a activar esto Vale Turno del enemigo Pues si se acerca ¿Ves? Ahora me han bajado más vida Y puedo recuperarle más Tengo que meterme por ahí Vamos a Con Mario Lo primero de todo No hay que dejar Ningún enemigo atrás Ningún amigo Atrás Perdón Vale Vamos a Con esta Vamos a curarnos A él Con Mario Vamos a Hacer que salte Mario Al lado de este A ver si podemos hacer Que le caiga encima Piso Tom Le quitamos 204 Caemos aquí al lado de él Acelerón Y Le matamos Aquí Y aquí Perfecto Que todavía no llego Carino Vale Esto es la vista De héroe Que se llama Que si se ¿Cuánto le ataco con esto? 900 y pico Y si le ataco con esto 900 y pico también Me da más o menos igual Vamos a Acercarnos Hacerle los Acelerones Le matamos Si Muere La cuestión es Que ahora llegue Edge Y le pueda hacer Acelerón a eso Así que Para que no se vuelva A revivir Porque si no En el turno siguiente Tenemos otra vez Ese Monstruito Muerto Vale Vale Ya no se puede mover Esta Tampoco se puede mover La vamos a dejar aquí Y con esta Vamos a ver Porque si que puedo Meterme por aquí Por la tubería Que quieres tú Y este es de fuego Será débil La salpicadura Igual me queme Voy a salir por la tubería Para ver si puedo Atacar a este Le hago los acelerones No me va No me da No me da No me da No se si quedarme Dentro O no Me quedo aquí Dentro O no Tu que dices Vas a decir No Me vuelvo Me vuelvo para atrás Y me quedo aquí Protegido Y en el turno siguiente Ya vamos a por esos Yo creo que es lo mejor Pero Vete con Con edge Si En vez de Con pitch Con pitch Rabbit Así para saltar al otro lado Y para adelante Pero es que no me puedo acercar ¿Por? Porque ya está Mira Solo puedo moverme En este hueco de blanco De aquí Entonces no puedo Vale Vamos a cambiar el turno del rival Y a ver No me pueden atacar desde aquí Se mete Y Me atacará edge Este llegará No llega Vale Un acelerón Dos acelerones Vamos con Mario El Spark Que tiene puesto Tiene Dos Spark No es mascota Como tal Vale Perfecto La voy a dejar aquí Y ahora vamos a ver Primero Vamos a sacar de aquí A Rabbid Esta Y con este No me queda nada Más que ataques Vamos primero Con edge Y todavía No le sale Alcanzo Pero con Este Puedo Atacar Y puedo hacer Que edge Salte Con pitch Si con Rabbit pitch Ahora voy Vale Como no me queda Acelerón Vamos a intentar Matar A este Primero Y no ha sido Inteligente Vamos a activarnos El vampiro Para recuperarnos Vida 800 Y 800 Pero este Si que lo puedo ir Vamos a debilitarlo Una vez Le he quitado Le he quitado Y pico Le he quitado Casi 900 Vamos con Rabbid Peach Y vamos a activar Esto De tal manera Uy No le doy A este Ahí le doy A los dos Porque este Se va a ir Fuera De la zona Por eso Me interesa Fuera de límites Hombre Pues igual Si que le puedo Matar Porque con Este Puedo Saltar No Ya no No puedo Le voy a matar Mira que bien Vale Y con Edge Aún me quedaba Un acelerón Entonces Le mato Y le robo Mil y pico De vida Wow Mil y pico Y con esta Puedo Con esta si que puedo Saltar Ves esto Significa salto Y puedo saltar Hasta junto De Edge A ver si se acerca Lo suficiente Y le curamos Un poquito más Porque no vas Por eso Me lanza Aquí arriba No puedo Todavía A ver eso Me lanza Me lanza Aquí arriba Y hay tres Pero es que Solo puedo Solo puedo Ir Edge Cariño Es un poco Arriesgado Venga voy Pero me estoy arriesgando A que me la maten Que tiene Solo tres Dos mil novecientos De vida ¿A quién te van a matar? Pueden matarme A esta A Edge Porque claro Y con este Este ya no me puedo mover Y esta No llega el ataque Para ahí No Pues me la juego Con Edge Un poquito Por mi hijito Vamos a darle a este Está más cerca Y le quemo Y me quemaba a mí mismo No sé por qué Ya pero Yo no quiero que me maten Joder Mil doscientos Y otros mil doscientos Y este como maga crítico Este no me da Vale Necesito Que Mario se mueva Para aquí Necesito mover a Peach Para que Mario salte Y suba ahí Vale Vamos con Mario Hasta el lanzador este Para ir a junto de Edge Y salvar a Edge Vale Vamos a hacer una cosa Ah no puedo volver a saltar Cago en la mar Que fallo El mío Le atento es acelerón Y nos quedamos aquí Con Edge Vamos a activarnos Esto que Es el acelerón vampiro Que hace daño Y encima recuperamos Salud Matamos a uno Un mato al otro Me recupero Me recupero Y me queda Este último acelerón Para este Vale Necesito que Peach Se suba Aquí Necesito que Peach Cure A Edge Hacer lo que cura Y aún encima Nos venimos Tal que aquí Y curamos un poquito A Edge Más Vale Edge Ya está casi al completo Esto a donde nos lleva Nos lleva A un mega golem Y a otro pequeñito Y en sí Pero en este turno No te voy a hacer caso Porque Edge Bueno Edge puede Se puede encargar Mario De este Porque ya no puede saltar Ni nada Pero es que tengo miedo De que Mario Se quede colgado Y que Estar dos turnos Lo voy a arriesgar Por ti No lo veo del todo bien ¿Pero atacar a ese? Sí Me voy a quedar aquí Detrás Y con Edge Puedo ir Sí Porque no me queda Otra cariño Este puedo saltar Pero me voy a quedar aquí Porque en vez de saltar Lo que voy a hacer Va a ser atacar Y con este No puedo hacer nada Y con esta No puedo saltar Pero puedo atacar Vamos a ver Vale Y ahora sí que ya No puedo hacer nada A ver con Mario A ver si no se me queda Colgado allá atrás Por no esperarle Me va a hacer daño A los dos Sí Vale Mario llega bien Mario llega al rescate Porque así lo han escogido Son más graciosos Así en Voltereteiro Porque no me van a hacer El boton de luz Ya le he dado Y ya se han abierto ¿Ves? Pero voy a matar A estos enemigos Ya lo sabía ¿Qué estaba pensando yo? Acelerón Vamos a hacer Acelerón Vista de héroe Y espera Con esta Podemos hacer Acelerón Le mata a Mario Y hacemos el acelerón Para Que nos reviva Con Edge Nos podemos poner aquí Y Y Y Esta Puede saltar La voy metiendo aquí A Edge ahora A Edge La muevo Con Ah No llego Pretendía Pero No voy a poder Meterla Por un pelo de culo Ah Por qué poquito Y a este lado Llega Edge No llego Por un pelo de culo A los dientes Te hace gracia Los de pelo de culo Maloliente Vale Tengo que pasar el turno No hay más enemigos Solo tengo que llegar Al área Muy guay Sale otro enemigo Pero en el siguiente turno Todavía no sale Mario no le lanzas ahí Y ahora voy Cariño Pero igual no hace falta Porque si llega uno Es suficiente No tienen que llegar los tres Y Edge Llega aquí Pero vamos a Meter a Mario Porque Me interesa Que haga el salto Rabbit Pitch Para que cure A Edge Está todo Está todo pensado Así Nos curamos Nos volvemos a curar Y sí Me voy a meter por ahí Entonces mira Ya terminan los tres Con todo No el Mario Ya está Ya he terminado Porque solo con que llegue uno A la zona Es suficiente Y con que llegue Peach Y Senov Y batalla superada Primera batallita Primera batallita Tenemos aquí Del DLC Hombre Siguen subiendo de nivel Me gusta que sigan subiendo de nivel Que no se queden en 30 Vale, vale, vale Perfecto Perfecto Primera batallita Conseguida 40 minutos 41 minutazos De vídeo La verdad es que Ojito Con el pedazo vídeo Que nos queda Vale Vamos a terminar De ver esta animación Y Cortamos el vídeo Fijen Prestad atención A la biofonía La eco-música Más inspiradora Y emotiva De la galaxia Qué paraje Qué bonito, eh Es bonito ¿Verdad? Jamás habría pensado Que nada Que nada pudiera Dejar jardines Melódicos En silencio Ni siquiera La oscuridad Deepo Ya lo entiendo Jardines Melódicos Ha perdido su armonía Porque algo Tiene amordazado Su ecosistema Sinfónico Por ejemplo La densidad Del aire Del planeta Se ha vuelto Mucho mayor Lo que impide Que nuestra nave Despegue Puesto que Toda música Es tan solo Un determinante De las leyes Matemáticas De la armonía Y si reconstruimos Las biofonías Del planeta Digitalmente Para restablecer La armonía De jardines Melódicos Eugenia La verdadera música No se puede Reducir A fórmulas Matemáticas Tienen tanto En común Como una octava Y un octópodo Interesante Porque una octava Es el intervalo De 8 grados Entre dos notas De la escala musical Y un octópodo Ya basta Eugenia Vale Has obtenido Prisma de habilidad Perfecto Vale Genial y maravilloso Vamos a recogerlo Antes de que se vaya Cogemos estas moneditas Y nada chavales Lo dejamos por aquí Espero que el vídeo Se haya gustado Se haya divertido Se haya entretenido Espero que os guste Que le haya comentado Cositas A mi querido niño Así va aprendiendo Sobre el videojuego Y nada Una vez llegados Hasta este punto Espero que me recomendéis A vuestros amigos Y además A vuestros enemigos Espero veros pronto En el siguiente vídeo No me falléis ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!